No quería hacer video al respecto, no sé si lo de Farruko Pop sea verdad, espero que no. Espero que el chico esté bien y aunque obviamente merecería una funada si solamente es un show, es preferible que sea eso a que le haya pasado algo malo. De lo que sí estoy seguro es de dos cosas. A los guatemaltecos nos falta mucho por crecer moralmente y tener empatía por los demás. Y es que no basta con que te metas en cualquier publicación donde se hable sobre Farruko Pop para que te des cuenta la clase de basuras que son algunas personas. Haciendo chiste de un posible mal que le pueda haber pasado. Y no te digo que está mal que te burles de Farruko Pop, no digo que está mal que hagas memes con su imagen. Porque a fin de cuentas de eso se trata las redes sociales y quien no aguante eso, simplemente que no se abra redes sociales, que no haga su imagen pública, porque las redes sociales así son. Pero vamos, alegrarte por una posible desgracia que le haya pasado a este chico, pues tampoco. O hacer comentarios tan nefastos que muchos siendo guatemaltecos están haciendo en su contra. Eso habla muy pero muy mal de Guatemala. Lo segundo es vaya lío en el que se metió Carlos Espina, el influencer que ofreció 10 mil dólares a Farruko Pop si seguía estudiando. Qué vergüenza damos como guatemaltecos. Ya que desde que ofreció los 10 mil dólares a Farruko Pop aparecieron un montón de envidiosos diciéndole que no le diera el dinero a Farruko Pop que se lo diera a ellos. Haciendo videos en contra de una persona que tocó el corazón de alguien que le ofreció ayuda, con la esperanza de que Carlos Espina dijera ya no le voy a mandar el dinero a Farruko Pop, te lo voy a mandar a ti. Qué mala persona tienes que ser para hacer eso. Hoy que supuestamente y espero de todo corazón no haya pasado eso, Farruko Pop se encuentra desaparecido. Nadie sabe su paradero, nadie sabe lo que pudo haberle pasado. Hay creadores de contenido guatemaltecos echándole la culpa a Carlos Espina. Prácticamente haciéndolo responsable de la desaparición de Farruko Pop. Dando vergüenza ya con lo dicho anteriormente, diciendo cosas tan ignorantes como que Carlos Espina tiene la culpa de la desaparición de Farruko Pop. Y que por qué no hace nada para buscarlo. Como si él tuviera la culpa de lo que le pudo haber pasado. ¿Te imaginas que a Farruko Pop le llegue a pasar algo malo que esperemos en Dios que no? ¿Cuántos ignorantes atacarán a una persona por querer ayudarlo porque le llamó la atención su historia? Después esa gente es la que se termina quejando por qué ya no hay gente buena en el mundo. Si miren lo que está terminando alguien que quiso ayudar a una persona. Ahora prácticamente es el culpable si este sufre una desgracia. Qué ignorantes que somos.